Hola, soy Manuel y en este vídeo vamos a ver las diferentes formas de copiar un objeto en 3D Max. Empecemos. Hola, ya tenemos la escena abierta y de hecho he creado una caja con algunas subdivisiones y he creado esos textos para hacer referencia a lo que vamos a hacer hoy día, que es las diferentes formas que tiene Max de copiar un objeto. Entonces, ¿cómo copiamos? No es como decir control C, control V. Aquí es un poco diferente. Vamos a ponernos, seleccionar el objeto y ponernos sobre uno de los ejes. En este caso va a ser el eje X. Y voy a presionar Shift y clic en ese eje y voy a mover mi objeto. Y nos va a aparecer este cuadro de acá. Que dice objeto, lo que la acción que va a hacer que es copia, instancia y referencia. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. ¿Qué más tenemos? Se puede decir que tú puedes hacer una serie de copias, manteniendo una serie de copias equidistantes. Aquí simplemente pondrías un valor. Y podrías renombrar los objetos. En este cuadro entonces simplemente vamos a hacer OK. No vamos a cambiar nada. Voy a volver a seleccionar el primer objeto, o sea, el original. Shift, clic sin soltar. Y luego ponemos donde dice instancia. Y aquí igual, instancia. OK. Y vamos a hacer la última acción. Que es la misma, presionando Shift y clic en el eje. Copiamos un objeto. Pero aquí vamos a poner como referencia. Referencia. Y le damos OK. Entonces tenemos tres copias distintas. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué? Si al original yo le aplico algún modificador. En este caso voy a ir a Modify. Voy a ir a esta opción de Modify. Y acá en la lista voy a aplicar un modificador. Que va a ser Bend. El modificador de doblar. Acá está Bend. Y si están dando cuenta, el que dice Copy. No tiene, no le aparece ningún rectángulo de color. A diferencia que el original y el que dice instancia y copia. Si desaparece este marco. Entonces estamos dando cuenta que el objeto como copia. Es un objeto independiente. Lo que le haga al original no le va a afectar a ese objeto. Voy a darle alguna torsión. Y una dirección de 90 grados. Ya está. Entonces ya estamos viendo las diferencias ahorita. Que, con respecto a copia. Ahora. Instancia quiere decir que. Cualquier cosa que yo le modifique al original. Va a afectar a sus diferentes copias. Bajo el nombre de instancia. Que quiere decir que si yo le aplico un modificador más. En este caso va a ser el taper. Que es el que anchaba algunas cosas. Se está modificando. Ahora. ¿Qué pasa con referencia? Aparentemente funciona como instancia. Pero lo particular de referencia es que. Referencia es como objeto especial. Cosa que si yo le aplico un nuevo modificador. Van a darse cuenta. Que no le afecta a los demás. Sino solamente a él. ¿Para qué nos sirve esto? Digamos que estamos haciendo. Una serie de sillas. Y tenemos 20 sillas. Y nos hacen hacer el cambio de una de ellas. Si yo hubiese hecho mi copia. Como copy. Hubieses tenido que hacer una modificación. Una por una. Pero si la hago como instancia. En este caso. Todas. Las modificaciones que la haga una. Automáticamente las demás se actualizan. Y ¿Qué pasa si de estas 20. Hay una que es especial. O que tiene algún detalle. Esa se podría copiar como referencia. Cosa que a veces le voy a hacer. Otras modificaciones. Y no va a alterar. Las demás copias. Entonces así. Estos son los tres modos de copiado que tiene. Como nos damos cuenta. También que es una instancia. Una forma de copiar. Es porque en su lista de modify. Acá. Las instancias. Se ven en negrita. Si se dan cuenta. Y los otros. El que ha sido como copy. Se dan cuenta que la letra está normal. Y con referencia. Va a ser esto de acá. Va a crear una división. Porque estos son los. Los modificadores. Modificadores que se aplica al original. Y estos son los modificadores. Que están aplicándole a la referencia. Crea una separación. Es otra forma de darnos cuenta. Qué es. Qué tipo de copia es. En el siguiente video vamos a ver. Una acción muy conocida. Control B. Unpotño. La acción. Gracias. De la acción. Gracias.